Estimados vecinos y amigos de la región de la Araucanía, necesitamos gente que realmente nos represente y por eso les invito a votar por el AH72. Renato Aurí Gómez, diputado para la Araucanía Norte, Distrito 22, una persona con experiencia que siempre en sus diferentes cargos públicos, de alcalde, concejal, seremia y deportes, entre otros, ha apoyado a la gente que representó y hoy quiere su apoyo para seguir trabajando por el bien común de todos los vecinos, como lo deben hacer los verdaderos políticos que deben representarnos en el Congreso. En estas elecciones 2021, vota AH72, Renato Aurí Gómez, diputado para la región de la Araucanía Norte, Distrito 22.